Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hacer el mejor once de Pep Guardiola. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol. Antes de que empecemos, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que hacemos aquí en Charlas de Fútbol. Guille Glez, vamos a hacer un poquito de miscelánea de jugadores que han jugado para Pep, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a intentar buscar entre todos los equipos en los que ha estado Pep Guardiola a sus mejores jugadores y hacer un once ideal. Que a ver, que ha tenido plantillas muy buenas y jugadores muy buenos. El once va a ser bastante complicado. Yo lo único que deseo es que en mi vida me quede calvo como Pep Guardiola. Es lo único que puedo decir. Bueno, Guille, no pasa nada. El estrés de Charlas de Fútbol es el que... El que dictará tu sentencia. Repaso las temporadas de Pep Guardiola como entrenador, ¿vale? Venga. En el Barça estuvo de 2008 a 2012. Cuatro temporadas. En el Bayern Múnich de 2013 a 2016. Tres temporadas. Y en el Manchester City lleva cuatro temporadas desde 2016. Vamos a comenzar por la portería. Yo te voy diciendo nombres. Vale. Vamos analizando unos y otros y al final terminamos eligiendo jugador por posición, ¿vale? Perfecto. En la portería yo he seleccionado tres opciones. Vale. Supongo que muy claras. Ederson, portero ahora mismo en el Manchester City. Manuel Neuer, al que tuvo en el Bayern Múnich probablemente el mejor momento de su carrera entre 2013 y 2016 y Víctor Valdés, al que tuvo en sus cuatro temporadas en el Barça y con el que ganó cuatro trofeos Zamora. Yo es que lo tengo muy claro, tío. Yo también lo tengo claro. Yo me quedaría con Valdés. Yo también, sí. Probablemente Manuel Neuer y Ederson han tenido picos más altos, pero es que esas temporadas de Víctor Valdés, uno de los grandes infralorados en la historia del fútbol español, son de un nivel bestial. Y el Barça lo notó mucho cuando se lesionó, tuvo que tirar de pinto, que también era buen portero, pero obviamente no llegaba al nivel de Valdés. Así que nada, nos quedamos con Víctor Valdés para la portería. Sí. Vamos a la defensa. Lateral derecho, yo creo que esta es de las más claras. Sí, sí. Yo no sé si hace falta que lo digas. Nada, sí. No voy a decir ninguna otra opción. Bueno, sí que podríamos decir alguna otra opción, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes por qué? A ver. Porque yo creo tú y yo nos vamos a quedar con Dani Alves. Sí, sí, sí. Está claro. Que llega junto a Guardiola en el Barcelona. Es indiscutible. Participaba no solo desde el lateral siendo incisivo, sino también en la construcción del juego del equipo, combinando con Xavi y con Messi en ese costado. Probablemente es el mejor socio que ha tenido Messi en su carrera. El Dani Alves del Barça de 2008 a 2012 con Pep es lo mejor que hemos visto. Sí, es que para mí es uno de los mejores laterales de la historia del fútbol, de verdad. Luego, aparte, es que este es un jugador que donde ha pasado lo ha hecho bien. Es decir, lo hemos visto en el PSG, en la Juve, en el Sevilla y siempre ha rendido a un granísimo nivel, incluso teniendo ya una edad elevada. Entonces, Dani Alves, sin duda, el mejor. Vale, te digo las otras opciones que teníamos. El primero, Joshua Kimmich, al que debuta en la 15-16 con Pep Guardiola. Lateral derecho en aquel entonces, con mucha influencia en la participación y construcción del juego. Y Philipp Lahm. Jugadores que para Pep Guardiola han sido muy importantes. Kimmich, por ejemplo, instruyéndole, haciéndole un poquito más grande a este jugador joven alemán. Y luego Philipp Lahm siempre se les ha hecho en el ojos con él. O sea, es un jugador que al Bayern de Múnich pues le dio también ese criterio o esa ayuda que, lo mismo que representó con Dani Alves en el FC Barcelona, pues un poquito con Philipp Lahm, lo que sí que es cierto que ya con él acabando ya su carrera, el alemán. ¿Qué te parece si con Lahm hacemos la juja y le metemos de lateral izquierdo? Porque de lateral izquierdo tenemos dos opciones que yo haya visto. Eric Avidal, un jugador que como lateral izquierdo era top, con Guardiola incluso se ve una versión de central zurdo bestial. Y la otra opción es David Alaba, que también sufre esa evolución como Eric Avidal de lateral izquierdo también a central. Pero claro, Eric Avidal, David Alaba, Philipp Lahm. Sí, que no, no, yo me quedaría por ejemplo Philipp Lahm de lateral zurdo, aparte ha jugado de lateral zurdo. Con Alemania también ha jugado muchos partidos de lateral zurdo. Entonces, me parece hacer, o sea, que hacer la juja me parece coherente en este aspecto. La juja. El centro de la defensa. Venga. Aquí también hay muy buenas opciones. La primera de todas, Gerard Piqué, 2008 a 2012 en el Barcelona con Pep Guardiola. Llega junto a él también, con 21 años, además no es un fichaje especialmente sonado. Un poquito sí, porque es cantera, no viene a ganar la Copa Europa con el Manchester United, pero sin ser titular indiscutible, bueno, sin ser siquiera titular en el United, donde llega a jugar como lateral derecho, alguna vez como medio centro, bueno, el Zaragoza también lo recuerdo ahí de medio centro, y en el Barça pega un salto de calidad bestial al lado de otro jugador como Carles Puyol, el gran capitán del Barça de Pep. Como Odín defensivo, te puede jugar central, de lateral derecho, de lateral izquierdo, y siempre muy bien. Para mí, esos dos serían los centrales. Tenemos otras opciones, como Rafa Márquez, yo en el once de Frank Rijkaard sí que metería a Márquez, en el de Guardiola creo que no. Y luego la otra opción es Jérôme Boateng. No, 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 a ver, yo creo que no hay color. Yo creo que Carlos Puyol y Gerard Piqué tienen que ser la pareja de centrales de este once de Pep Guardiola, porque luego aparte, no solamente en el FC Barcelona, sino también luego la selección se convirtió en la pareja de centrales que hizo campeón a España en el Mundial, por ejemplo, buscando ya argumentos. Y me parece que es una pareja de centrales muy bien compensada. Gerard Piqué creció muchísimo con Carles Puyol, siendo perfiles completamente distintos, ¿no? Un jugador un poquito más fino en la salida de balón como es Gerard Piqué, otro con más garra, más liderazgo como Carles Puyol. Creo que se complementan muy bien estos dos. Bueno, pues ya tenemos cerrada la portería y la defensa. En la portería Víctor Valdés, la defensa lateral derecho para Dani Alves, centrales Piqué, Puyol y lateral izquierdo, Philippe Lamb. Ahí hemos hecho la jugadita. Vamos al centro del campo como pivote en este 4-3-3. Las soluciones que tenemos son Fernandinho, jugador del Manchester City, al que también ha evolucionado incluso de pivote a central. Yaya Touré, que es uno de los jugadores vitales en el sextete como pivote defensivo, que era una auténtica roca y además tenía calidad. Y también como central, acuérdate en aquella final de la del Athletic de Bilbao de Copa. Y me parece que era la final de la Champions porque también jugó de central. Sí, sí, sí. Yaya Touré con Piqué, Puyol en un lateral y Silviño en el otro. Bueno, Busquets, Xavini está en medio y luego Henry Messi, Eto arriba contra el United. Bueno, en la final de la Champions de 2009. Vale equipo, ¿eh? Es un equipazo, es un equipazo. Madre mía. Pero bestial. Así que bueno, esas son las opciones. Yaya Touré y luego Sergio Busquets, al que según llega guardiola al Barcelona el primer equipo, lo sube y pasa de tercera división a ser titular indiscutible en todo un Barcelona que lo gana todo. Y además teniendo delante a Touré Yaya, es decir, que Busquets acaba jugando por delante de Touré Yaya en esa posición de pivote. Yo me quedaría con Busquets por el simple hecho de que lo sube del Barça al equipo titular, al primer equipo, y porque luego para mí Busquets se ha convertido en uno de los mejores pivotes del mundo. Nos quedamos con Busquets, yo estoy de acuerdo. Bueno, vamos al interior derecho, tenemos varias opciones. En primer lugar, Xavi Hernández. Vale. No pienso añadir nada sobre Xavi Hernández. Vale, sí. En mi opinión, el mejor futbolista español de la historia. Bastian Svansteiger, que también hace evolucionar en su juego, lo retrasa un poquito más, le hace jugar más cerca de la base. Y por ahí he metido también a Toni Kroos. Hostia, es buena. Toni Kroos. Al que retrasa de media punta a pivote, aunque no le consigue convencer para quedarse, y termina marchándose al Real Madrid. Xavi, Toni Kroos, Svansteiger. Yo creo que aquí no hay mucha duda. Yo me quedaría con Xavi Hernández. Al fin y al cabo, es el que cambia también el estilo, el que define lo que es el FC Barcelona, la selección española. Xavi Hernández, sin duda. Xavi Hernández, interior derecho. Interior izquierdo, tenemos... Mira, aquí yo he tenido muchísimas dudas, Guille, porque las opciones son importantes e igualadas. Andrés Iniesta, que tiene de 2008 a 2012, un jugador que ya con Pep Guardiola gana muchísimo peso en el centro del campo del equipo, participa como interior rompiendo líneas y participando en la construcción, y como extremo desbordando muchísimo. Era habitual ver esa sustitución, Iniesta por Pedro, o Iniesta por Keita, y así solidificaba el centro del campo, o metía a Keita por uno de los extremos y pasaba Iniesta a la zona atacante. Ese Iniesta, sobre todo el de la 2010-2011, que tiene su mejor temporada en cuanto a cifras, con ocho goles en liga, es un grandísimo Iniesta. Pero es que los otros dos son Kevin De Bruyne, otro jugador que ha evolucionado muchísimo con Pep Guardiola, la cantidad de jugadores que han evolucionado con Pep Guardiola, y David Silva. Complicado, eh. A ver, el que más marca las diferencias quizás es Iniesta en cuanto a los equipos de Pep Guardiola, ¿vale? O sea, no quiero decir que uno es mejor que el otro. Pero, claro, a mí dejarme fuera a Kevin De Bruyne, ¿sabes? Cuando creo que es un jugador que, como tú bien has dicho, ha evolucionado tanto con Pep, que, sinceramente, yo estaría entre Iniesta y Kevin De Bruyne, ¿eh? Yo también, yo también, tío. Y no sé a quién elegir. En el extremo izquierdo a quién tienes, porque lo mismo te iba a decir de hacer la juja también. La juja. Bueno, de momento dejamos a los dos y seguimos avanzando, ¿vale? Y luego decidimos. Vale, pasamos a la zona atacante. Por el costado derecho, no hay dudas, Leo Messi. Otro jugador que ha evolucionado muchísimo. Es que esto es increíble. Tenemos que saber también cómo han evolucionado todos los jugadores de Pep Guardiola, ¿eh? Porque es tremendo. De extremo a falso 9. Es que me encantaría esa sección, tío, de cómo ha evolucionado Messi, tanto con Pep Guardiola como cada entrenador. Pero sobre todo con Pep Guardiola, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cómo lo ha ido moviendo sobre el campo, poniéndole falso 9 de extremo derecho, cómo iba evolucionando el juego Leo Messi. Es que da igual que haya otras opciones en el extremo derecho que tienes que poner a Leo Messi. O sea, es que es impepinable. Y es el jugador que más también define al equipo de Pep Guardiola en el Barça. Entonces, es normal. Otras opciones que había, pero las vamos a mencionar de forma honorífica, porque no le pueden competir a Messi, son Thomas Müller, que en la 2015-2016 ve su versión más goleadora, y Arjen Robben, al que entrena también de 2013 a 2016 en el Bayern, que también pega un cambio importante, gana más importancia en el peso goleador del equipo, hasta que Lewandowski se consagra. Pero era un jugador muy útil para Pep Guardiola, al que ha llegado a decir Arjen Robben en alguna ocasión que recibió alguna llamada de Pep Guardiola de madrugada para contarle alguna cosa táctica, algún apunte táctico. A las 3 de la mañana para decirme, oye, mira que tienes que cubrir así al lateral izquierdo del Augsburgo, y digo, mira tío, me pego un tiro ahora mismo. La juja, zona izquierda, tenemos a Frank Ribery. Es que queríamos hacer la juja y meter igual a Iniesta o a De Bruyne delante, pero está Frank Ribery, el Frank Ribery del Bayern Múnich, también de 2013 a 2016, un jugador que roza el balón de oro. Que está cerca de la... Es de los jugadores que más cerquita ha estado en un año natural al nivel de Messi y Cristiano. Era un jugador que además era un líder y que le daba muchísimo a ese Bayern. Es para mí la mejor opción. Luego está Pedro Rodríguez, al que también sube junto a Busquets al primer equipo de tercera división. Lo dirige en el Barça de 2008 a 2012 y es clave en todos los títulos. Un jugador muy útil por cualquier costado. Hay otra frase de Pepe Guardiola por ahí, que la leí el otro día y tenía que haberla apuntado porque ya no me voy a acordar. Pero decía así que Pedro Rodríguez ha hecho a Guardiola mejor entrenador. ¿Por el hecho de que le ha ayudado a poder variar más tácticamente o porque es un jugador que te da muchos recursos? ¿En qué aspecto era? Supongo que a nivel de desborde, a nivel de juego, a nivel de variantes, a nivel de tener un jugador ahí que le dejas en el banquillo y tampoco se va a quejar. Lo metes en segundas partes y además tiene gol. Sabe cómo leer muy bien los partidos. Es un jugador muy útil. Otras dos opciones. David Villa, acuérdate de ese 2011 con su golazo en la final de la Champions contra el United. Y Rahim Sterling. Y luego también tendríamos a Thierry Henry. El Thierry Henry del Barça. Solo dos temporadas con él. Pero es otra versión de uno de los mejores delanteros de la historia que pasa a jugar como extremo. Es ya un jugador más secundario. Y como extremo, pues, pegadito. Pegadito a la banda. Él le ha contado en alguna entrevista cómo tiraba muchos desmarques pero sabía que eso era parte del juego. A los jugadores generalmente cuando tiran un par de desmarques y no les dan la pelota, les fastidia. Pero él contaba la importancia de hacerlo. Porque eso estiraba al equipo. Eso hacía que el otro equipo se fuera hacia atrás. Y ganaban peso jugadores como Xavi, como Iniesta y como Messi que entraba hacia zonas interiores. Y él decía yo sabía que mi trabajo en algunos partidos era tirar 15, 20 desmarques sin que me dieran ni un solo balón. Y un jugador que es consciente de todo eso con lo grande que ha sido me parece incalculable su valor. Sí, además Henry en más de una ocasión ha dicho que su paso por el fútbol de Barcelona fue una masterclass en la cual todo lo que había aprendido de fútbol en Inglaterra, en Italia, en Francia pues como que era completamente distinto que sabía menos con lo que aprendió con Pep Guardiola a la hora de saber más de fútbol y por qué se hacen las cosas. Claro, es que me has dado una nómina de jugadores que con cuál te quedas. A mí, dejarme fuera también a Riveri que nos dejemos también fuera a uno que sea Keoghinde Bruyne o Iniesta yo aquí dudo bastante, de verdad. Yo metería a Fran Riveri. Tú meterías a Fran Riveri de extremo izquierdo y de interior izquierdo ¿a quién meterías? ¿Y de interior izquierdo? Claro, así que tenemos que elegir entre Iniesta y De Bruyne. Yo, sinceramente, me encanta a De Bruyne pero yo elegiría a Iniesta. ¿Nos quedamos con Iniesta? ¿O tú te quedarías con De Bruyne? Es que dudo mucho, tío. O podemos jugar con 12. Jugamos con 12 al final. No, venga, pues metemos a Iniesta. A ver, me parece que Iniesta con Pep Guardiola también ha sido un jugador vital e importante. Podrían estar cualquiera de los dos, ¿eh? Sí. Los dos tienen muchísimo talento y además aportan esas cualidades que también busca mucho Pep Guardiola, ¿no? Un interior que sea muy partícipe en línea de tres cuartos que tenga imaginación, capacidad para crear. Son futbolistas, evidentemente, que en muchas cualidades son distintos pero que le aportan ese punto de técnica y chispa que también a veces necesitan los equipos Pep Guardiola. Entonces, bueno, nos quedamos con el manchego. Y cerramos el equipo en punto de ataque. Opciones. Samuel Eto'o solo le tiene una temporada porque lo quiere echar. No tienen buena relación pero se hincha a marcar goles y es vital en aquel triplete que luego deriva en un sextete. El Kun Agüero, al que tiene el Manchester City en sus cuatro dos temporadas y Robert Lewandowski, al que dirige en el Bayern dos temporadas, de 2014 a 2016. En la primera temporada se reparten los goles con Arjen Robben y ya en la segunda gana muchísimo peso y mete más de 30. Me parece muy complicado porque descartaría Eto'o solamente tenerlo una temporada aunque sí que es cierto que la consecución de títulos que tuvo luego el FC Barcelona él fue importante, como decías. pero creo que a la hora de tener más trayectoria o haber calado más en un jugador pues estaría entre el Kun Agüero y Lewandowski. A lo mejor tú piensas lo contrario. No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque con Eto'o está solo una temporada que es una temporada bestial y yo creo que es la mejor de la carrera de ese moleto. Pero claro, es solo una temporada. Y luego el Kun y Lewandowski los tiene mucho más. Yo creo que a la hora de influenciar en un jugador y ya pillándole en una época en la que es más veterano a mí me hubiera gustado ver al Kun Agüero por ejemplo, imagínate si hubiera estado el Kun Agüero en el Barça con Pep Guardiola Pep Guardiola se hubiera frotado las manos. Lo ha tenido el Manchester City y a pesar de lesiones y problemas físicos que ha tenido el argentino creo que es un jugador que casa bastante con la idea de ser un delantero para Pep Guardiola. A ver, es lo que yo pienso. Lewandowski es mucho más killer un jugador más de área que también tiene muchísimo criterio a la hora de ayudar al equipo pero no sé, me parece que el estilo de Pep Guardiola casa un poquito más con el Kun Agüero. Sí, otra vez podemos hacer la juja, Guille. Venga, vamos, a mí me encanta hacer la juja. Todos los días sí te toca hacerla. Podemos meter a Messi como falso 9 en esa posición que además Pep Guardiola le potenció y incluir a alguno de esos jugadores que nos hemos dejado fuera ya sea Robben, ya sea Kevin De Bruyne en el costado derecho. Me parece bien. Falso 9. Lionel Messi. Falso 9 Messi. Y extremo derecho diría Kevin De Bruyne. Y Kevin De Bruyne por la banda derecha. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Me parece perfecto. O sea, creo que así van a tener cabida prácticamente todos los jugadores importantes de Pep Guardiola. Nos dejamos fuera a jugadores como Thomas Müller, como Arjen Robben, pero me gusta este once, Guille. Me gusta este once y yo creo que lo vamos a cerrar ya porque si no nos vamos a poner a discutir un poquito más y nos vamos a volver a dar la vuelta al once. Así que el mejor once de jugadores que han sido entrenados por Pep Guardiola quedaría así. Víctor Valdés en portería, defensa para Dani Alves, Piqué, Puyol y Philipp Lahm. Centro del campo, Busquets, Xavi, Iniesta. Inamovible. Por un costado, Kevin De Bruyne. Por el otro, Frank Ribery. Y como falso 9, Leo Messi. Son estas las mejores versiones de los jugadores que han jugado con Pep. Obviamente, si nos ponemos a pensar en Thierry Henry a lo largo de su trayectoria, es mejor que algún otro, que Kevin De Bruyne, por ejemplo. Pero estamos poniendo los que mejor han jugado con él. Pues si os gusta a vosotros también, lo único que tenéis que hacer es decirnos en comentarios a quién hubierais metido vosotros en este once y de qué otro entrenador queréis que hagamos esta sección. De cuál sería el mejor once de Guardiola, de Mourinho, de Jorgen Klopp, de Ancelotti, de Trapatoni, de Guille Glees. Bueno, pues me ha gustado mucho y lo último que quiero decirle a la gente porque a lo mejor nos ha dado cuenta que le estamos dando muchísima caña a una red social nueva como es TikTok. TikTok. Sí, ahí tenemos a un experto como es Adri Contreras que nos está ayudando mucho a entender la plataforma. Pero oye, estamos haciendo cosas muy chulas y abajo en la cajita de descripción dejamos nuestro TikTok por si quieren pasar y que vean qué es lo que estamos haciendo. Link en la cajita de descripción. Guille, cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Chau.